Música Vamos a orar pidiéndole al Señor por sabiduría y gracia Que podamos juntos meditar la palabra del día de hoy Padre mil gracias por este tiempo Mil gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra En medio de esta reunión, esta asamblea que Que es también consagrada para ti Señor, somos tus hijos Somos tu herencia también Señor Y te damos las gracias amado Señor Jesús Porque tú tienes cosas grandes Señor Preparadas para aquellos que te buscan Señor Y aquí hay gente que te busca con todo su corazón Señor Por eso Padre ponemos delante de ti esta reunión Ponemos delante de ti Señor nuestras vidas Te pedimos Padre que hagas de nuestros corazones Tierra fértil Señor, tierra de la cual Señor Se va a producir la semilla al 30, 60 y al 100 por uno Padre ruego que toda distracción sea quitada de nuestro corazón Señor Y hoy podamos escuchar tu palabra con gran gozo Señor Porque proviene de ti Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo Amén Busquemos juntos por favor Mateo 13, 24 Reciban un saludo de parte de los pastores Rey y Pati que están compartiendo en una alianza de pastores en Minneapolis Les han invitado Y ahora pues están compartiendo la palabra Allá en esta ciudad Les rogamos sus oraciones para que puedan llegar Ellos en paz Y yo sé que pues siempre oran por los pastores Así que pues esta ocasión Les pedimos que oren por su regreso En salud Dice la palabra Les refirió otra palabra diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buenas semillas en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo Y se fue Cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo No, no sé que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro Y hasta la siega Y al tiempo de la siega Yo diría a los cegadores Recoged primero la cizaña Atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero Otra parábola les refirió diciendo El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol De tal manera que vienen las aves del cielo Y hacen nidos en sus ramas Versículo 36 Entonces despedida la gente Entró Jesús en la casa Y acercándose a él Sus discípulos le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña del campo Respondiendo él les dijo El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del malo El enemigo que la sembró es el diablo La ciega es el fin del siglo Y los cegadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será en el fin de este siglo Enviará el hijo del hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán al horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos para oír Oiga Gracias Dice todo este pasaje Hemos hablado de aspectos importantes que Dios compara Primero el reino de los cielos Dice es semejante a El reino de los cielos es lo más importante para Dios Y el reino de los cielos Dios lo compara En esta parábola lo compara con semillas Que importante porque también cuando leemos la parábola del sembrador La parábola del sembrador dice que La palabra del reino es la semilla Y que cae en distintos tipos de terreno El problema no es la semilla El problema es el tipo de terreno donde cae la semilla Hoy todos escuchamos un mensaje de parte de Dios Sin embargo no todos tenemos la misma disposición para escucharla Aunque nosotros estamos aquí sentados o estamos escuchando lo que Dios dice Cada uno en su vida tiene distintas situaciones Distintas problemáticas Y dice la palabra que Eso hace que La tierra sea diferente A veces el afán, la ansiedad Incluso el engaño de las riquezas Y muchas otras cosas Incluso cuando Simplemente no hay disposición de recibirla La tierra es dura Pero la palabra dice Que la palabra del reino es similar a una semilla Aquí Dios dice que Que Los hombres son semillas Dice que Los hombres, los hijos del reino Son buena semilla Los hijos del malo Son la mala semilla Dice el Señor que Que va a dejar crecer A los dos juntamente Y que al final Pues tendrán que ser separados y cortados Unos para el granero del Señor Y otros Para ser echados en el horno Ahora bien También habla de la semilla de mostaza Dice que El reino de los cielos es similar A la semilla de mostaza Porque cuando Escuchamos a la semilla de mostaza De la semilla de mostaza Sabemos que es la semilla más pequeña Es De todas las semillas Es similar a la cabeza de un alfiler Yo creo que Tu dedo pulgar Quedaría grandísimo En comparación de esta semilla Y cuando tú la siembras Tiene el poder De poder Germinar Y dar fruto Y ser la más grande De las hortalizas De tal manera Que vienen las aves del cielo Y hacen su nido Sobre esta hortaliza Ahora bien El Señor explica La parábola de la cizaña Y lo hemos escuchado Que la buena semilla Son los hijos del reino Pero también vino El enemigo Que es el diablo Y sembró Dice que el enemigo Que la sembró Es el diablo Y la ciega Es el fin del siglo Y los cegadores Los ángeles Entonces La mala semilla La cizaña Son los hijos del malo La primera carta De Juan Dice que Que los que practican El pecado Son hijos del diablo Una cosa es Que tú y yo Tengamos una naturaleza Adámica Que es Adámica de Adán Que el hombre Por naturaleza Tiende a pecar Y Muchas de las ocasiones Pecamos Cuando Sin Por así decirlo Sin Sin la intención De pecarlo Se nos ofrece La oportunidad De hacerlo Aquí quiero hacer Una aclaración Es distinto esto Que pecar Con la alevosía Y ventaja Pecar con alevosía Y ventaja Es pecar Cuando Sabes que El corazón de Dios No le agrada Pero Aún así Pasas por encima Eso Y lo haces Y dice El que practica El pecado Es hijo del diablo Ahora Hay Situaciones En la vida Donde el hombre No quiere Dejar Su esclavitud O su pecado Y por esta razón Es que no pueden ser Libres Completamente Si algo Dios Respeta En tu vida Por encima De todas las cosas Es tu voluntad La voluntad Si Dios pudiera Él salvaría Y Y Y se llevaría Consigo A todos los hombres A su reino Pero Él Le dio La oportunidad De la voluntad Nosotros somos seres Con una voluntad Así que Si una persona Vive Aún Con Alguna esclavitud O con alguna Atadura Al pecado Dice la escritura Que la unción Del espíritu Puede quebrantar Todo pecado Lo único Que tienes que hacer Es entregarle Tu voluntad A Dios Y decirle Ya no quiero Vivir esta vida De esclavitud Al pecado O a A la injusticia Te entrego Mi voluntad Y ahora Hágase tu voluntad En mi vida Muchas de las cosas Importantes En el reino de Dios Son comparadas Con semillas Pero en la vida natural También Dios Hizo la semilla Como algo Especial En la vida natural La creación De Dios Creador Permanece Hasta el día de hoy Por la simiente De cada una de ellas Toda la creación Viviente De Dios Permanece Hasta Hasta que el Señor Venga Permanecerá Por medio De las semillas Las plantas Los animales Incluso El ser humano Su semilla Que es llamada Semen En el hombre La semilla Hace que La vida Permanezca Hasta la posteridad Hasta que Dios Diga Así que Dios Diseño Todo este plan De expansión De las De las seres vivientes De las aves De los animales Del mismo hombre A través De una pequeña Cosita Llamada Semilla En ella Dios Puso Toda la información Que se necesita Para mantener Continuo O mantener La vida O la existencia De este De este ser viviente Sea planta Animal O ser humano La semilla Tiene las condiciones Necesarias Para producir Por este motivo Compara Al reino De los cielos Con una semilla Porque la semilla Del reino De los cielos También tiene La capacidad De producir Y el corazón Del hombre También tiene La 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 capacidad De hacer Producir Esa semilla Pero todo Depende De como Reciba La palabra Cuando Dios Vio la obra De sus manos Vio Dios Que todo Era Bueno Dios hizo La creación Génesis 1 Nos habla De la creación Y dice La palabra Que todo Era bueno Dice Génesis 1 11 Después Dijo Dios Produzca La tierra Yerba Verde Yerba Que da semilla Árbol Que da fruto Que dé fruto Según Su género Que su semilla Este en Sobre la tierra Y fue así Produjo Pues la tierra Yerba Verde Yerba Que da semilla Según Su naturaleza Y árbol Que da fruto Cuya semilla Este en Según Su género Y vio Dios Que era Bueno Y fue la tarde La mañana El día Tercero Cuando vemos La palabra De Dios En Génesis 1 27 Y 28 Vemos Que Dios Hizo Al hombre Dice Dios Creó Al hombre A su imagen La imagen De Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Dios Creó Al hombre A su Imagen Lo hizo Parecido A él Y dice La palabra Que los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Del versículo 28 Nuevamente Dice Fructificad Y multiplicados Esta parte Es muy importante Dice Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Porque es importante Esta parte Bueno Porque La semilla Al Crecer Al germinar Y al Desarrollarse Va a dar fruto De lo que fue De lo que está Puesto en él Si tú siembras Una semilla De mandarina Pues lo menos Que esperas Es que te vaya a salir Un árbol de mandarina Ahora bien Si tú compras Arbolitos Y no sabes Los nombres Y tú ves Uno de limón Uno de De mandarina Uno de toronja Uno de naranja Pues son plantas O árboles similares Tal vez cuando va creciendo Retoñando No los distingas Pero si te esperas Un tiempecito Hasta que den frutos Vas a saber Este es el árbol de toronjas Este es el árbol de mandarinas Este es el árbol de limones Este es el árbol de naranjas Pues Dios Estaba contento Porque cuando bendijo Las plantas Él y los Los frutos Él dijo Den frutos Fructifiquen Y Y Dios Vio que era bueno Y se agradó De su creación Porque empezaron A producir De acuerdo A lo que Dios Había puesto en ellas En este pasaje Del versículo 28 Dios le dice al hombre Fructifica Es decir Da fruto De lo que yo puse En ti Dice la palabra Que cuando Dios hizo al ser humano Ser viviente Soplo en él El aliento De su boca Y ese aliento En hebreo Se llama Roah Que es el aliento Del Espíritu Santo La vida del Espíritu Santo De tal manera Era que El Espíritu Santo Estaba puesto Sobre el ser humano Lo que Dios esperaba Del hombre Es que El hombre Fructificara Lo que Había en él Que era el Espíritu De Dios Un hombre justo Un hombre pacífico Un hombre con visión Etcétera Etcétera También dice Multiplicados Entonces Fructificar Y multiplicados Son cosas distintas Fructificar Tiene que ver Con producir Lo que hay dentro De él Y multiplicar Tiene que ver Con Ser prolíferos Tener descendencia Los chinos Se lo tomaron Muy en serio Esta parte Y pues bueno Por eso es que Hay un montón De chinos En China ¿Verdad? Pero En México También Somos bien Ni se diga ¿Verdad? Creo que somos La cuarta Quinta nación Con más Con más personas En el mundo Amados Si Dios Puso todo esto En algo tan pequeño Llamado semilla Yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes Producir Sin semilla? ¿Cómo Producirías? ¿Cómo Producirías Producir El campo Sin semilla? ¿Cómo Produciría Un hombre Si su semilla Si no tuviera semilla Si no tuviera Si su semen No funcionara O no tuviera semen De hecho La infertilidad Muchas veces Más que con la mujer Tiene que ver Con el hombre Con el hombre mismo Porque su semilla No es buena ¿Cómo Germinaríamos Sin semilla? Sería difícil Es más Me atrevo a decir Es imposible Hacer producir Sin semilla Pues en un solo grano Así tan diminuto Y que a veces No das Ni un peso Por el Cuando vas Al mercado Y le dices Oiga Vendame este granito De frijol ¿Cuánto te va a cobrar El del molino? Tal vez te diga No pues lléveselo Llevese un puño Pues en ese pequeño Granito Dios puso Toda la información Genética Suficiente Para la Reproducción Dios bendijo A Adán Y le dijo Fructificad Y multiplicados También bendijo A Noé Porque se recuerdan En Génesis 6 Noé Era el hombre justo El único hombre justo Que había sobre la tierra Y Dios salvó A Noé Y salvó A su familia Por causa De su justicia Luego que De 40 días Lloviera Y de estar Más de 100 días A la deriva En Pues en un Océano tan grande Que era todo Las aguas del cielo Asentó Sobre el monte Ararat Y bajó Y ofreció Un sacrificio Noé Y dice la palabra Que le dijo Dios a Noé Fructifica Y multiplicate Llena la tierra Y le dijo La misma bendición De Génesis 1 28 Esto lo encontramos En Génesis 9 Y también Después de muchas Generaciones De Noé Viene una de sus Descendientes Que se llamaba Abraham Abraham Y Abraham También Dios Lo bendice De una forma Especial Porque habla Acerca De su simiente Habla acerca De que lo va A multiplicar Pero aquí hay un problema Adán De don Abraham Era un hombre Que Que no tenía Descendientes Ya la edad Había Pasado Tenía 100 años Su mujer Sara Tenía 90 años Bueno cuando Cuando Dios Lo llamó Ella tenía 75 Pero Era una mujer Estéril Porque ya los días De producir vida A través De Del tiempo Fértil De la mujer Pues se habían Pasado Así que Lo único Que Abraham Tenía Era la palabra De Dios Y Abraham Contrapuso La palabra De Dios Contra los Hechos Y Por supuesto La palabra De Dios Es mucho más Poderosa Que los hechos Que él estaba Viendo Igual en tu vida Y en mi vida La palabra De Dios Lo que Dios Dijo Acerca De tu vida Lo que Dios Dijo Acerca De ti De tu familia De De tu generación Esa palabra Es mucho más Poderosa Que los hechos Que tú ves A tu vista Natural Sin embargo Hay algo importante Debes de creerlo Porque la La forma De poder Manifestar Esa promesa De Dios En tu vida Es Intercambiada Por medio De la fe La fe Es la manera En que podemos Hacer Natural Lo que está En lo sobrenatural No puedes Manipular A Dios De ninguna manera Dios No es burlado Por nadie No puedes Comprar Un beneficio De parte de Dios Todo lo que Dios Te da Es gracia Es un regalo Él te lo quiere dar Porque te ama Pero Pero cuando Puedes acceder A ellos La manera En que lo puedes Hacer Es a través De la fe Abraham Lo hizo así Y dice Génesis 22 17 Que Dios Dios le dijo Abraham De cierto Te bendeciré Y te multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla del mar Y tu descendencia Posera Las puertas De tus enemigos Entonces Dios Le está hablando Acerca de bendición Y de multiplicar Y que Iba a tener Descendencia En él Iba a surgir Reyes Iba a surgir Una gran nación Naciones Por supuesto Pero También dice Un pasaje especial En esta parte Que dice En el versículo 18 En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste A mi voz Y la simiente Es precisamente La semilla En la semilla De Abraham Iban a ser benditas Todas las naciones De la tierra No iba a ser exclusivo De judíos No habría de ser exclusivo De De Israel Sino Todas las naciones Amados Todos somos bendecidos En esta promesa Por medio de Jesucristo Y escucha lo que dice La palabra de Dios En Gálatas 3 6 Aquí Nos refiere Que Cristo Es la simiente De Abraham Porque dice En el pasaje En tu simiente Serán benditas Todas las naciones Bueno ¿Quién es esa simiente? Cristo es La simiente De Abraham Dice Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Sabed pues Por tanto Que los que son de fe Estos son Hijos De Abraham ¿Hay alguien de fe En esta mañana? Amén Dice Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles Ahora bien ¿Quiénes son los gentiles? Porque se escucha Fea esa palabra Se escucha Como Como mundano Como Bueno Gentil Es Todo aquel Que no es Judío Los judíos Pues tienen promesa Por ser descendientes Directos de Abraham Y ellos Decían que Pues era exclusivo A esa bendición Para ellos Y no querían Compartirla con los demás No la querían Compartir contigo Y conmigo Por eso Son un poquito Como herméticos Y cerrados Los judíos Pero Dios no solamente Pensó en los judíos Dios pensó En ti Dile al que está a tu lado Tienes cara de francés Pero Dios Te quiere bendecir Amén Amén Ya ni sabemos Hacemos un rastro De nuestros antecedentes Genéticos O De nuestro árbol Como le llaman Genealógico Tal vez tengas familia En Perú Tal vez tengas familia En Estados Unidos En Todos tienen un abuelo Un tío Que Que era descendiente De españoles O de italianos Y que Por eso Tienen la piel clara ¿Verdad? Bueno Dice la escritura Dice la escritura Dice la escritura Dice Versículo 8 Abraham Abraham Vivimos por Vivimos por obras Vivimos por fe Lo que nos justifica Delante de Dios No son nuestras acciones Si no es Nuestra fe Por gracia Soy salvos Y esto es por medio De la fe Esto no de vosotros Para que No por obras Para que No por obras Para que nadie Se glorie ¿Por qué dice esto? Bueno Hoy en día Y en ese tiempo Cuando fue escrito A los gálatas Había una Controversia Porque Había Desde ese tiempo Ya Influencias De manera Doctrinal Que querían hacer Judíos A los nuevos Crientes Los gálatas Eran de Grecia No eran de No eran de De Israel Y Muchas personas Se acercaban Y querían hacer Todo de una manera Eh Al estilo judío Judais Arlos Hoy en día Hay doctrinas Y hay ¿Cómo llamarlos? Este Enseñanzas Que pretenden Que la gente Viva cumpliendo Todos los mandamientos De manera Rigurosa Sabes La ley No fue dada Para salvación La ley Fue dada Para que tuviéramos Una Vislumbramos Y pudiéramos Saber Quien habría De ser Jesucristo Ahorita Lo vamos a ver Pero La ley Es solamente Una Una serie De enseñanzas Y ordenanzas A través de las cuales Tú obtienes Bendición En esta tierra Y te previenes De la maldición Ocasionada Por Por la desobediencia Pero no es La forma A través de la cual Tú tienes Herencia En Dios No se puede Tener En la ley Tus acciones Y mis acciones Por muy buenos Que seamos Dios Dice En la escritura Que las ve Como trapos De inmundicia El hombre Más bueno En esta tierra Te aseguro Que ha pecado Por lo menos Una vez Tú y yo Aunque amamos A Dios Y tratamos De guardar Sus mandamientos Pecamos Somos susceptibles Del pecado Pero dice La palabra En el versículo Doce La ley No es de fe Sino que dice El que hiciera Estas cosas Vivirá por ellas Entonces La ley Se trata De hacer Hacer las cosas Para vivir Y vivir En esta tierra Pero la fe Amados No se trata De hacer Solamente Se trata De ser Ser Alguien En Dios Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito Está Maldito Todo el que Es colgado En un madero Para que En Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzase A los gentiles A fin De que Por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Ahora bien Abraham Fueron hechas Estas promesas Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase De muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual Es Cristo En el versículo 23 dice Porque antes Que viniese la fe Estábamos Confinados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe Que habría de ser Revelada De manera Que la ley Ha sido Nuestro Ayo Un ayo Es como un instructor O como alguien Que enseña La ley Era Quien nos Enseñaba Vamos bien Si alguien Tiene duda Por favor Al final Se acerca Conmigo Dice La fe Dice de manera Que la ley Ha sido Nuestro Ayo Para llevarnos A Cristo A fin De que Fuésemos Justificados Por la fe Pero Pero venida La fe Ya que Ha llegado La fe A tu vida Ya que Has creído En Cristo Jesús Amado Escucha bien Esto Versículo 25 Ya No Estamos Bajo Ayo La ley La ley Era dada A los hombres Para que ellos Pudieran Identificar Quien iba a ser Jesucristo Y les iba a hablar Acerca de la fe Pero cuando la fe Viene a tu vida Ya no estás Bajo Bajo El hallo De la ley O la enseñanza De la ley Ahora bien Dice Pues todos Sois Hijos De Dios Este versículo 26 Es La parte Central Y la más Importante Todos Sois Hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Si tú Crees Dice En Génesis Perdona Hechos 16 Dice Cree En el Señor Jesucristo Y serás Salvo Tú Y toda Tu casa Dice La Escritura También En Juan 1 12 Que a los Que le recibieron Y creen En su nombre Si tú Crees En el nombre De Jesús Por la fe Entonces Tú eres Salvo Y dice Les dio La autoridad De ser Hijos De Dios Y aquí Dice También Todos Sois Hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Si El día De hoy Hay alguien En este lugar Que no ha confesado A Jesucristo Como su Señor Y Salvador No significa Que seas Hijo de Dios La gente Piensa en general Que todos somos Hijos de Dios Lo real es Que todos somos Creación de Dios Pero hasta que confiesas A Cristo Como Señor Y Salvador Hasta que crees En su nombre Crees verdaderamente Que Él es El Hijo De Dios Hasta ese momento Tú tienes La autoridad De ser Hecho Hijo De Dios Algo cambia Ahí Que es lo que cambia Bueno Antes estábamos Contaminados Con Con una semilla Que el diablo Puso La cizaña Y el hombre Vivía Practicando Lo que el diablo Había puesto En el corazón Del hombre En el espíritu Del hombre Que era el pecado Cualquiera De sus presentaciones El pecado Tiene muchas Presentaciones Visuales Auditivas Cuando se escucha Chisme Habladas Cuando maldecimos Incluso cuando pensamos Porque dice la palabra Que todo aquel Que codice a una mujer En su pensamiento Ya adulteró Con ella En su corazón Amados Hasta ese tiempo Estábamos Con una semilla Que era la semilla Del pecado Pero Dice la palabra En Juan 1 13 Que Nosotros Somos Engendrados En Dios No por voluntad De carne Ni sangre Sino por la voluntad De Dios En ese momento Tu genética Espiritual Vuelve a cambiar Se transforma Y ahora Nuevamente Una semilla Es puesta En tu espíritu Y vuelves De muerte a vida Y esa semilla Es el espíritu De Dios Por eso dice la palabra Que el espíritu Cuando recibes A Dios A Cristo En tu corazón Lo recibes por fe Y también Al espíritu de Dios Lo recibes por fe Dice la palabra Porque En versículo 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo Estáis revestidos Por eso es importante Amado Tu bautismo Tu salvación Te permite Que tú puedas Recibir a Cristo Te permite la salvación Y te permite Que tú puedas Estar con él Por la eternidad Al hombre Que estaba Crucificado Junto a Cristo Él le pidió Perdón Y le dijo Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y el Señor Le prometió Tú estarás Conmigo En el paraíso Se recuerdan Este pasaje Ahora bien A este hombre No le iba a dar El tiempo O la oportunidad De poder manifestar Al espíritu de Dios Porque él ya se iba a morir Ya estaba crucificado Pero Si tú Y lo mismo sucede Cuando tú predicas A una persona En su lecho de muerte Antes de morir Yo estoy seguro Que no necesitas Ser bautizado En ese momento Para ser salvo Sin embargo Cuando tú tienes La oportunidad De bautizarte Crece en el Señor Jesús Dice Todo aquel Dice El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Tú has creído En Jesucristo Amén Ahora Del paso siguiente Bautízate Porque el bautizar Está sepultando La carne Pero está siendo Revestido Dice en este pasaje Cuando eres bautizado En Cristo De Cristo Está siendo Revestido Y esto es hermoso ¿Por qué? Porque dice la palabra En el versículo 28 Porque ya no hay judío Ni griego Ya no hay esclavo Ni libre Ya no hay varón Ni mujer Ah, cuánto Ha sido Atacado El género Femenino Ha sido menospreciado Ha sido Desde que Desde que Eva fue Sacada De la creación Perdón Del Edén Sabes No era el hecho De que Dios le dijera Tu deseo Será sobre tu varón No era ese El hecho De que el diablo Tuviera algo Contra la mujer Eso por supuesto Fue una Fue una consecuencia De haber tomado Del fruto Que Dios le dijo Que no tomara Pero el hecho Real De por qué El diablo Estaba en contra De la mujer Era porque Dios Aunque le dio Un castigo Una consecuencia A la mujer También le dio Una promesa Y a la mujer Le dijo La serpiente Herirá el carcañar Pero tu simiente Le aplastará la cabeza Ahora bien La simiente O semen No está en la mujer Están de acuerdo conmigo Está en el hombre Pero la simiente De la mujer Era Cristo Jesús Porque la semilla Del Espíritu Santo Iba a ser puesta En el vientre De una mujer Y a partir de ahí El diablo Quiso destruirla La menospreció Y a la fecha No la quiere dejar Ser utilizada Porque sabe Que una mujer De reino Es una mujer De poder Porque sabe Que una mujer De reino Es una mujer Peligrosa Contra el reino De las tinieblas Sabes por qué dice esto Dice No hay hombre Ni mujer La mujer También es revestida De Cristo En su espíritu Al igual que el hombre Están contentos Dice Porque todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa Por eso dice Gálatas Dos veinte Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Y lo que vivo En la carne Dice Lo vivo En la fe Del hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Amados Dios Cuando tú crees En él Él pone su semilla Él pone A su espíritu santo Dice en el versículo Galatas 3 Uno dice Galatas insensatos Quien os fascinó Para no obedecer A la verdad A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Ya fue presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado Esto solo quiero saber De vosotros Recibisteis el espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe Iglesia Centro de vida Como recibiste El espíritu Por las obras De la ley O por la fe Y dice aquí Tan necio sois Habiendo comenzado Por el espíritu Ahora vas a acabar Por la carne Tantas cosas Habéis padecido En vano Si es que realmente Fue en vano Aquel pues Que os suministra El espíritu Y hace Maravillas Entre vosotros Lo hace Por las obras De la ley O por el oír Por fe Sabes Cuando tú oyes Por fe Te aseguro Que tú puedes recibir Al espíritu santo De Dios El tiempo ha pasado Y quiero decirte Que La semilla Que Dios Ha puesto en tu vida Esta nueva semilla Cuando has recibido A Cristo En tu corazón Dios espera Que tú des fruto Por sus frutos Van a ser conocidos Dice la palabra La semilla Que está puesta En tu vida Dios espera Que sea manifestada Dios no espera Que hagas obras Solamente por hacerlas No vas a ser salvo O juzgado por Como decirlo Por las obras En el sentido De que La gente Hay gente Que puede ser mala Y puede hacer cosas buenas Pero Dios espera Que un hijo de Dios Haga las cosas Que su padre hace Dios no va a juzgar Al que no fue Al que no recibió A Cristo En su corazón Como a un hijo de Dios No lo va a juzgar De la misma manera A ellos Dios nos va a juzgar Conforme a su conciencia Pero iglesia Pero iglesia Si Dios nos va a juzgar A nosotros Nos va a juzgar Respecto a lo que Puso a nosotros Y que espera Que nosotros Demos fruto de eso Dice la escritura En Gálatas 522 Que el fruto Del espíritu Es el amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La bondad Fe Mansedumbre Templanza Y contra tales cosas No hay ley Porque tú puedes Producir esto Porque Dios Ha puesto Esa semilla En tu vida Hay Impedimentos Para dar frutos El primer impedimento Es Que tú no tengas A Cristo En tu corazón Si alguien aquí No ha recibido A Cristo En su corazón Por supuesto No puede dar el fruto De lo que Dios Espera Del espíritu Porque no ha nacido En él O no ha sido Puesta esta semilla Pero hoy Puede ser un día De salvación Para ti Si decides Recibir a Cristo En tu corazón Si alguien aquí No ha recibido A Jesús En su vida Aún cuando tú Tienes la semilla Del espíritu santo En tu corazón Sabes Puede ser Que no dé fruto Aún cuando tú Crees en Jesús Aún cuando tú Crees en el espíritu santo Tu vida Puede ser impedida En dar fruto ¿Por qué? Bueno dice La parábola Del sembrador Por el tipo De corazón Que tengas También Por no tener Dominio En la concupiscencia ¿Qué es la concupiscencia? Es el pensamiento Continuo Acerca de una acción Pecaminosa Dice la palabra En Santiago 1.14 Que cuando uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la concupiscencia Después de Haber concebido Da luz El pecado Y el pecado Consumado Da a luz Muerte Si tú Eres tentado Por tu concupiscencia Por aquello Que piensas Continuamente Lo mejor Que puedes hacer Es someterte A Dios Pensar En las cosas De Dios Pensar Y actuar En las cosas De Dios Aléjate Del pecado Si es como Una persona Que es atraída Por la droga Y constantemente Está luchando Contra la drogadicción Contra la drogadicción Lo mejor Que puede hacer Esa persona Es salir De un círculo Donde Sus amigos Si son drogadictos No tengas Esos amigos Si El tipo de música Que escuchas Te inclina O te incita A fumar O a consumir droga No escuches Esa música Escucha La palabra De Dios Y así En cada Una de las áreas Si tú eres Tentado En el dinero Si tú eres Tentado En la sexualidad Si tú eres Tentado En el chisme No te juntes Con chismosos Si eres Tentado En la sexualidad No veas Pornografía No No mires Cosas que no Le agradan Al Señor Y así Continuamente Porque si no Lo único Que va a suceder Es que No vas a dar fruto De lo que Dios Espera de ti Yo sé Que el tiempo Ha pasado Amados Pero estoy Contento De algo Lo mejor Que tú Puedes hacer Para dar fruto Es que permanezcas En Cristo Jesús dijo Juan capítulo 15 Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Todo pampano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permanecer en mí Dice el Señor Te lo está diciendo De manera personal Permanece en mí Hombres Varones de esta congregación Permanezcamos en el Señor Mujeres Que escuchan este mensaje Permanezcan En Cristo Esa es La mejor manera De producir fruto Dice la palabra Permanecer en mí Y yo en vosotros Como el pampano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecen En mí Yo soy la vid Vosotros los pampanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis Hacer Los invito Que se pongan De pie Por favor Quisiera preguntar Si hay alguien En este lugar Que le gustaría Entregar su vida A Cristo Que nunca Lo hayas hecho O que te hayas Alejado del Señor Por algún motivo Te gustaría Recibir a Jesucristo En tu corazón Indícame Levantando tu mano Quisiera orar por ti Joven Que gozo Que alegría Ahí hay un varón Que alegría Por favor Vengan al frente Queremos orar por ustedes Alguien más Que quiera Recibir a Jesucristo En su corazón Alguien más Hoy es un día De salvación Dios va a poner Una nueva semilla En tu vida Y corazón Gloria al Señor Por estas personas Le damos un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo Por estas familias La escritura dice Que lo único Que nos separa Del Señor Es el pecado Esa semilla Que fue puesta De maldad Y que nos separa Del Señor Pero algo importante Que ustedes deben de saber El precio del pecado Es la muerte No una muerte física Sino una muerte Lejos de Dios Por la eternidad Mas Dios muestra Su amor Para cada uno De ustedes En que siendo A un pecador Es Cristo Murió Por ustedes Si ustedes Han decidido Creer en Jesús Dice la escritura Que todo aquel Que cree en Él No se pierda Si no tenga Vida eterna Cuando han decidido Creer en Jesús Dice la palabra En Hechos 16 Creen en el Señor Jesucristo Será salvo tú Y tu casa Y también dice la escritura En Juan Capítulo 3 Que es necesario Nacer de nuevo Para entrar en el reino El que no naciera De agua y del Espíritu No entrará en el reino De los cielos Es importante Dice la palabra Recibir a Jesucristo Como Señor Y Salvador Juan 1 12 Dice A los que le recibieron Y creen en su nombre Si ustedes Hoy le reciben Y creen en el nombre De Jesús Dice Les dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Si miente de Dios Dios va a poner Una semilla en ustedes Ahorita no van a ver A lo mejor Grandes cambios Porque La semilla Tiene un proceso Va a germinar Va a producir Pero van a ver Sus frutos Dice la escritura Que Estos les dio La autoridad De ser hechos Hijos de Dios Si confesamos Nuestros pecados Porque lo único Que nos separaba Era el pecado Dice Si confesamos Nuestros pecados Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados No importa Cuál haya sido No importa No 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 es Del interés De Dios Tu vida pasada Lo que Dios Le interesa Ahora es Tu presente Y tu futuro Dios puede hacer Todas las cosas nuevas Todas las cosas nuevas Tu vida personal Nueva Tu vida familiar Completamente nueva La historia De tu descendencia Completamente nueva Dios tiene la capacidad De hacer todo nuevo Dice de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas Nuevas Los invito En este día Que podamos orar Juntos a Dios Y me gustaría Guiarlos en esta oración Les invito Que inclinen un momento Su rostro Y cierren sus ojos Esto es para que No se distraigan Pero que Se enfoquen más En las palabras Que van a decirle A Dios En este día Señor Jesucristo Pueden repetirlo fuerte Después de mi Señor Jesús Gracias por tu gran amor Gracias porque me cuidas Y me amas El día de hoy Te quiero pedir perdón Por todos mis pecados Sé que el pecado Me aparta de ti Pero te agradezco Que tu hijo Jesucristo Haya pagado El precio de mi pecado En la cruz del Calvario El día de hoy Quiero recibirte En mi corazón Que tu seas el Señor De mi vida Que seas mi Salvador Que seas mi Rey Que seas mi Padre Gracias Gracias porque tu sangre Preciosa Me hace acepto Me limpia Y me hace un hijo tuyo El día de hoy Gracias Porque pones una semilla En mi A tu Espíritu Santo Ayúdame A dar el fruto Que tu esperas que de Gracias Porque al creer en ti Toda mi casa Es salva Mi descendencia Es salva por ti En el nombre de Jesús Amén